Música 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 Ay no, I'm sorry or excuse me No señor, que no le voy a comprar esos medicamentos Ay, de donde me los habrá sacado usted Oigan, no voy a hacer cosa que sea De la banda del que sabemos No señor, yo cuido mi salud De otra manera, yo confío mi salud A productos naturales Efectivos, si señor No me diga nada, no, I'm sorry or excuse me Uy, ve Ay, yo me alimento con Vitatoro de Nature's Garden, ay y si me duele Por aquí, me duele por allá Ay, está, miren, con esto Ay, mi abuelita, que feliz que se pone con esto Oiga, es formidable Miren ustedes, Nature's Garden Es la medicina natural que te hace bien Nature's Garden Te trae un sinnúmero de alternativas para curarte fantásticamente Bien, por la medicina natural Gracias a Nature's Garden decimos Mira ruleta Mira Mira, porque Nature's Garden te premia Quien gira ruleta Mira con sus productos Así que ya sabes Te vas a llevar productos Y en el afortunado Con los productos Nature's Garden Todo el mundo funciona mejor Así es, hasta la pandemia La hemos vencido con Immune Only Ahí está, Immune Only Esto está salvando la vida A miles y miles A millones de ecuatorianos Y el número 41 determina Quien es el ganador de Nature's Garden Que llevan los productos And the winner is Alexandra Ramírez Alexandra Ramírez Muy bien, ya sabes Productos que promueven la salud y bienestar humano A través de los productos naturales Para el sistema respiratorio, inmunológico, nervioso y digestivo Nature's Garden Bien Si señor Feliz Feliz Cuéntenos Quien es el siguiente Para los vinadores Este sábado 11 de julio Segunda ruleta Ay, si yo me lleno de emoción Con esta canción tan linda Porque es el tema bucicante El toque de Cori El toque de Cori La ciudadana naval norte Que te brinda tortas Para toda ocasión Dulces y bocaditos Dulces de azúcar Y bocaditos salados de sal Ay no, con sal Mejor dicho Ay, es que yo me emociono Porque saben que ya tuvieron la gentileza De mandarme un dulce de tres leches Ay, pero todo tranquilo No les estoy sacando picas Porque ahora mismo Cuando yo diga Ida ruleta Ida Gracias al toque de Cori Te vas a llevar Un dulce de tres leches Así es El toque de Cori Solicita inmediatamente La ciudadana naval norte Tortas Para toda ocasión Dulces y bocaditos de sal Dulces de tres leches Su número telefónico es 099-7293-806 El toque de Cori Y el ganador es el número 22 Número 22 Ay, ¿quién va a gustar Esa delicia en el toque de Cori? Jessica Bastantes Ay, Jessica Bastantes Jessica Bastantes Ay, que linda Me vas a deleitar así Ay, si a mí se me está haciendo Aguita la boca Ay, qué delicia De rechupirte la que te llevas Felicitaciones, Jessica Chiquita Y no se olviden El toque de Cori Pida, pida inmediatamente Postres Y todo lo que necesites Unos pasteles Mamma mía Qué delicia 099-729-38-606 El toque de Cori Es cosa seria Y te cubre completamente Todo lo que tú necesites En cuestiones comestibles Para tu fiesta De primerísima calidad Oh, sí Y cuéntenos, Felito ¿Cuál es nuestro siguiente patrocinador? Ay, yo me voy a preguntar Ay, pero mira Tocorra y los brazos Sazón, Sazón Es lo que le pone Sazón Oiga, si Desde las mismas Planas Maravillas Desde Andas De la parte de la provincia La provincia del Oro Puerto Bolívar Imagínese Toda esa gente Viene corriendo a Guayaquil Yo digo ¿Para qué viene tanta gente De estos lados De nuestra querida patria? Es porque vienen A degustar las delicias De la cordina de sauces 8 La cordina de sauces 8 Que te invita A degustar Con un cordinazo O un sudado de pescado Un sudado mixto Con camarones Ay, qué delicia Y los patacones Con salsa de mariscos Ay, mejor dicho Y la ruleta Y mira Y enseguida este premio Porque la cordina de sauces 8 Es algo que nos premia Todos los días Está aplicada en la medida Isidro Ayola Número 506 Solar 10 ¿Dónde? Frente a sauces 6 Con servicio a domicilio Y tiene pues un horario Desde las 10 de la mañana Hasta las 21 horas Llave al 09798211 5210 Se lleva ese premio De la cordina de sauces 8 El número El número El número El número El número El número Número 40 Número 40 Número 40 Número 40 Se lleva el premio De la cordina de sauces 8 Abril y Cidro Ayola Número 506 Solar 10 ¿De quién se trata la producción? Natalie Borostiza Natalie Borostiza Se va a la cordina de sauces 8 Oye, a ella que le encantan Las provisiones de boca Hoy la va a pasar realmente Happy, 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 happy Uy, felicitaciones Oiga Y si usted tiene problemas Así como que se siente Con una pesadez especial Que está perdiendo Las ganas de vivir Ay, usted Está intoxicada ¿Qué hago, pelito? ¿Qué hago? Vaya inmediatamente Donde Santrita Mercado Mío Magnetismo Ella tiene terapia Terapia de desintoxicación iónica Bano de vapor Comerobatoral Terapia Y cromoterapia Masaje corporal Electroacupuntura Y magnetismo Oiga Ella Ella nos presenta En estos momentos Para todos nuestros queridos Unos amigos Una orden por 25 dólares De consumo En todos nuestros productos Cuando yo diga Tira Ruleta Tira Y cuéntenos, pelitos Donde está ubicado Y cuáles son sus teléfonos Santrita Mercado Mío Magnetismo En el sur oeste Nacional En la calle 24 Hava 2309 Y Nicolás Augusto González Entre Nicolás Augusto González Y Roseldo Avilés Te lo repito Calle 24 2309 Entre Nicolás Augusto González Y Roseldo Avilés A tres cuadras El hospital Marianita de Jesús Vamos a ver Quien se lleva Estos 25 dólares Orden de 25 dólares De consumo Número 32 Consumo de los valiosos Productos y servicios De Santa Mercado Dio Magnetismo Se trata de Jessica 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 Bazante Hoy se va a poner Más feliz Esta chica Así que Ha venido Con todas las ganas De llevarse de todo Pero ellos Niña Deja un poco Para el resto También Pero así es la suerte Queridos amigos Así es Yo por eso Giro Giro La ruleta Desde varias posiciones Y bueno Ahí está la suerte Queridos amigos No te olvides El número telefónico Para que ubiques A Sandrita de Mercado Es el 0991789601 Y tiene otro Otro número O por si acaso No vaya a pensar mal El 0992430028 Sandra Mercado Biobagnetismo ¿Y quién es nuestro Siguiente patrocinador? Eh I'm sorry No excuse me Because I mean I feel me so happy Very 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 happy Because this is your program Oh es que me encanta Cada día estoy más enamorado Del inglés I'm sorry No excuse Del idioma inglés Porque lo estudio Con Miss Carola Romero Inglés teacher Miss Carola Romero Graduada como Master en el lengua extra Vigilada Dígame 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 Perdito ¿Y qué le parece Si nos dice Qué es lo que va A obsequiar Miss Carola Y da Giro a esa ruleta Mientras nos informa Una evaluación Completamente gratuita Una evaluación De inglés Para saber Cuál es el curso El nivel Donde te encuentras Para que continúes tú Aprendiéndolo Y yo pienso ¡Boomber! ¡Boomber! ¡Ahí está! ¿Quién se lleva Esta orden? El número Treinta y uno Treinta y uno Se lleva El precio De Miss Carola In this teacher Y usted la puede ubicar Al 099 73 76 437 Se trata de Ernesto Lobronio ¡Ernesto Lobronio! Se va de inglés Oye Te vas a conseguir Muchas claves Porque Mientras uno habla Cuasi idiomas Imagínate Que tal si llega Una gringa Por ejemplo Y como sabes El idioma Que la levantas Le dices I want to make One video This night La verdad es que Lo aprende Muchas cosas Interesantes Con Miss Carola Romeo In this teacher 099 736 6437 Vamos A ver Continuamos Oiga No arriesguen Sus fiestas No arriesguen Sus eventos Ay Ay Tomen acá Tú con el celular Tómame Fílmame No señor Así no es Porque así es como Se pierden Los grandes momentos Y usted puede Peredizarlos En las manos De un profesional Raúl Roldán Y su Home Edition Que está ubicado En Nicolás Augusto González Abrida del Ejército Y Nicolás Augusto González Home Edition Vamos a decir Y la rueda Y la Para que te lleves El 20% De descuento En todos los productos De servicios De filmación Y fotografía Que nos brinda Home Edition Además Si tú estudias periodismo Y necesitas practicar Ellos tienen un estudio Donde podrás hacerlo A un costo Realmente extraordinario Es una labor social La que ellos desarrollan Así que Home Edition Te lo recomiendo Digo Abrida del Ejército Y Nicolás Augusto González Ahí está Quien se lleva a favor Del 20% De descuento Número 22 Número 22 Se lleva el 20% De descuento De productos De Home Edition Y se trata de Jessica Abbasantes Jessica Abbasantes Que maldita Esa chica Ha venido con tripleta Congratulations Así es No se preocupen Voy a girar la ruleta Ahora de otro modo No Cuando la suerte Así no hay problema No hay problema Somos un programa serio Que está creado Para ustedes Y para beneficiar También A todos los emprendedores De tal suerte Si tienes un negocio Y quieres promocionarte Ven donde Pelito Maraca Aquí sean nuestros números Telefónicos No hay ningún problema Estamos para Apoyarte Como tú nos apoyas A nosotros Y todos nuestros queridos amigos Que con un solo dólar Se llevan 40 dólares Y precios De nuestros auspiciadores Y como hago Pelito para participar Hay simple y llanamente Aquí está el número De nuestra cuenta corriente Cuenta de ahorros Cuenta de ahorros 35 30 15 4 Del banco De Guayaquil Haces tu depósito Nos envías A nuestros números Celulares La foto De tu Transferencia O de tu papeleta En el depósito Coordinamos los números Que tú deseas Para participar en la ruleta Y listo A ganarse dicho Porque tienes muchas probabilidades Solamente juegan 50 personas En la ruleta Por eso es que Tenemos varias Y así Todos se llevan su premio Aquí en Gira Ruleta Gira Oiga Y que no le pase esto Escuche ¡Ah! ¡Qué lindo! Hoy Garantile tus repuestos En lo que tú encuentras Para tu automóvil Para tu vehículo En Comercial La Nata Comercial La Nata Repuestos y accesorios Autocotrices Certificados Comercial La Nata Está ubicado en Pedro Pablo Gómez 2108 Y Víctor Hugo Briones Llama Cotiza Al 099 424 72 36 O al 098 42 96 041 Vamos a ver Ahora yo digo A nombre de Comercial La Nata Tira Ruleta Aquí Tira Que te vas a llevar Gracias a Comercial La Nata Te llevas unos pocos LED Ojos de cangrejo Amarillos Oye Esos pocos Que son así Que parecen Escenario Tremendo Tremendo Tremendamente iluminado ¿Verdad? Porque eso tiene La tecnología LED Una luz Espectacular Hasta para evitar accidentes Y hoy te los vas a llevar Completamente gratis Porque es un Obsequio De Comercial La Nata Que vas a ir a retirar A Pedro Bonogones 2108 Y Víctor Hugo Briones Comercial La Nata Y el ganador Es el número 34 Número 34 Enseguida Escucho de producción Su melodía ¿Vamos qué me dice Quien gana? Mónica Carrasco Mónica Carrasco Ya tiene para su carro ¿Verdad? Para cambiar Esos foquitos Porque con el uso Y el abuso Se van quemando Y hay que reemplazarlos Y qué mejor Que sean con la calidad De Comercial La Nata ¡Uy! ¡Ah, caray! ¡Qué lindo! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Uy! No, oiga Es que Yo me emociono Porque yo digo No, hay mujeres Vea Hay mujeres arregladas Que es otra cosa Y para que te arregles Como tú te mereces Y que todos te queden bien Y que te digan ¡Mmm! ¡Qué corazón! ¡Ay! Y que alguien te pare Y te diga ¡Ay mamacita! ¿Cómo ves? ¡Ay! No, no, no Qué lindo ¿Verdad? Pero con cariño Con respeto Por cierto Y tú lo puedes lograr Vistíndote muy bien Vistíndote como la reina Que eres ¿Y dónde lo vas a lograr? En Boutique with love Boutique with love Tienda de ropa Para mujeres Esto ubicado En Rodolfo Baterizo de Azul Y segundo fue Baceli Centro Comercial Plaza Mayor Local 98 Y contamos con servicio A domicilio El horario es Desde las 7 de la mañana Hasta las 20 horas 30 Gracias a Boutique with love Vamos a decir ¡Tira, rueda! ¡Tira! ¿Y qué te vas a llevar Gracias a Boutique with love? Una prenda de mujer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Que no te mate la curiosidad Anda inmediatamente A Boutique with love Y vas a encontrar Una gama completa De vestuarios Pantalones Para tu amiguita O tienes un compromiso O tienes un compromiso O alguna amiguita cumpleaños Ya está Tienes ahí el premio Gracias a Boutique with love Recuerda No esperes solamente De ganarte el premio Sino que tienes que ir Inmediatamente Para que salgas Todita aviada Como una reina Boutique with love Está en el centro comercial Plaza Mayor Local 98 Y también contamos Con servicio de domicilio Para aquellos que Todavía están Con el de bordo De la bandeja ¡Ay! No te olvides entonces De suscribirte A nuestro canal No te olvides De darle like Compartirle Y tocarle La campanita ¡Ay! Ya sabes Suscríbete a nuestro canal Pelito Maraca Maraca se escribe M-A-H-A-C-A Pelito Maraca Tu canal Del de Gira Rueda ¡Gira! Oiga Y The Nitrous Card Me hacen señales Inmediatamente Que den más productos Quieren ellos favorecer A todos los participantes En Gira Ruleta Gira ¡Ay! ¿Qué le parece Si les damos Inmunolib? ¿Verdad? Desde que Inmunolib Está en el mercado Oiga no hay pandemia Que aguante malo ¡Ay! No, 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 no Porque Inmunolib Te pone realmente Como un escudo De protección Para que ningún virus Ninguna bacteria Ninguna enfermedad De esas te agarre Además ¿Quieres por este Super Fortachón? ¡Ay! Como yo que mira A cogir la ruleta Con un solo dedo ¡Gira! Ahí está Vida Toro De Nenders Garden Oiga lo mejor Si usted está de milucho Si no tiene Ni el primero Ni el segundo Ni el tercero ¡Ay! Ahí hay problemas Chicos Vida Toro Y así podrás Llegar hasta la terraza ¡Oiga! Ellos nos entregan Productos naturales De premio Esta noche A ver Y veamos Pelito ¿Qué número Nos dice Quien es el ganador? Hoy el número 34 Número 34 El número 34 Se lleva este premio De Ventures Garden Medicina Natural Que te hace bien Mónica Carrasco ¡Mónica Carrasco! ¡Ay! Mónica Carrasco Que afortunada Se lleva estos productos De Ventures Garden Realmente Protegida De por vida ¡Oiga! Oiga esta música Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Miren Es ideal Para acompañar Un buen postre Pero un buen postre Tiene que ser Definitivamente El toque de Cori Oiga lo mejor En tortas Para todas ocasiones Dulces Y también Tiene bocaditos de sal Así que puede llevar El combo completo La torta En fin Todas las delicias Y hasta Tiene el servicio De comidas Y banquetes Así que Gracias a ello Vamos a ver ¿Quién se lleva? ¿Qué cosa? Se va a llevar Un dulce De tres leches ¡Uy! ¡Qué rico! Con un postre De Coritos Llenos De manjar ¡Ay! ¡No me digas! Se llevan entonces Un dulce De tres leches Y Un Bandeja De manjar ¿Verdad? Coritos de manjar ¡Ay! ¡Qué rico! Ahí está Y no se olvide usted Que el toque de Cori Está En la Ciudadera Naval Norte ¿Ya? Esto Tiene Un número telefónico Para que ustedes Lo localicen Inmediatamente Que es el 099 72 93 806 ¿Quién se lleva Este premio De el toque De Cori El número 14 El número 14 En mi querida producción Menciona el nombre Del ganador o ganadora Jessica Bastantes Jessica Bastantes Oiga Es que esta chica Que está participando Como con 20 dólares Que manera Le apostó A las tres ruletas Y en todas Va ganando Bueno Felicitaciones Y es que es así ¿Verdad? Para que vas a desperdiciar Tu dinero por allí Cuando en gira Ruleta gira Siempre te llevas Algo No te olvides Que tú puedes llevar Esto y mucho más En el toque de Cori Porque tienen torcas Para toda ocasión Dulces Y también Bocaditos de sal El dulce de tres leches Espectacular Su número telefónico 099 729 38 06 Pide ya El toque De Cori Oiga Después del programa Nos vamos a ir a dónde Adivina dónde La voy a invitar Producción A dónde A la Corvina de Sauces 8 Pero primero me voy a echar A la ruleta Para que uno de ustedes Queridos amigos También venga con nosotros La Corvina de Sauces 8 Realmente cautiva Y encanta ¿Quién? No, ¿verdad? Gira, ruleta Gira La Corvina de Sauces 8 Está ubicada en la avenida Isidro Ayuda Número 506 Solar 10 Frente a Sauces 6 El horario de atención A partir de las 10 de la mañana Hasta las 21 horas Y también tenemos servicio A domicilio Por ese caso Ya usted ve las fotos Servicio domicilio Sí Usted puede solicitar Sus delicias Al 097-98211-52 O al 512-70-65 ¿Quién se lleva Esta delicia De la Corvina de Sauces 8 El número 14 La winner is El número 14 Por fin Vamos a ver ¿De quién se trata? Jessica Bastante Jessica Bastante Se va a la Corvina de Sauces 8 Miren usted Lo que es Comprar tantos números Yo les recomiendo No se conformen con uno No se conformen con uno Bueno, para otras cosas Sí Pero en este caso La ruleta ¡Ay no! Multiplíquese Multiplíquese Tenemos a Sandra Mercado Biomagnetismo Alomaterapia Y cromaterapia Masaje corporal Electropuntura magnética Oiga Usted puede llamarla inmediatamente Y pedir una sesión Al número 099-1789-601 Y está en el suroeste De la ciudad calle 24 2309 Entre Nicolás Augusto González Y Roseldo Miren si ¿Quién se gana esto? El número 40 Se lleva Es espectacular Previazo 25 dólares En orden de consumo Sandra Mercado Biomagnetismo Natalie Borostiza Natalie Borostiza ¡Ay Natalie! Te recomiendo Ñanita Esa desintoxicación Iónica Espectacular Recuerda Sandra Mercado Biomagnetismo Suroeste Nacional Calle 24 2309 Entre Nicolás Augusto González Y Roseldo Avilés ¿Pelítrico? ¿Cómo la llamo? Claro Al 099-178-9601 O al 099-24-30028 Sandra Mercado Biomagnetismo Oiga I like I like I like To speak English Do you want to speak English with me? ¡Ay! ¡Está! Que no le pase Lo que le ocurra Prodactions Que no entiende el inglés Imagínese Puede ser una proposición Esas Subtilingua Oiga ¿Se la pierde por no hablar El inglés? ¡Ay! ¡Qué divertido! I'm sorry No me excuse me Yo le recomiendo Prodactions Y a todos nuestros amigos Que se nivelen En el inglés Con Miss Carola Romero English Teacher Miss Carola Romero Gracias a ella Que nos está obsequiando Una evaluación de inglés Vamos a decir Tira Ruleta Tira Miss Carola English Teacher Gratúr como máster en lengua extranjera en la Universidad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral además ya va a recibir su título está recibiendo su título de doctora en enseñanza del idioma extranjero ha vivido en los Estados Unidos tanto tiempo tantos años, hizo su secundaria ya así que imagínese cuánto nos puede enseñar del idioma inglés ¿Quién se lleva este premio de Vizcarola Romero? Número 17 el número 17 querida producción ¿Quién va a hablar inglés a partir de este día? Gracias a Vizcarola Romero y ¿Quién va a hablar de Vizcarola Romero? Natalie Gorostiza ¡Natalie Gorostiza! ¡Ay! ¡Qué salida! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así me encanta como a la gente le pone fe y entusiasmo hay que tener fe el Ecuador puede cambiar por el trabajo mancomunado de quienes estamos haciendo emprendimientos ahora, así que ya sabes tienes que poner tu publicidad en manos de Pedrito Paraca, vas a llegar a mucha gente además replicamos la información mira que ya estamos jugando con tres ruletas estamos creciendo cada día más por la confianza y la limpieza y honestidad con que realizamos nuestros concursos así que ¡No! ¡Ay! ¡El número telefónico! ¡Ay! ¡El número telefónico! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Yo te había dicho el número telefónico de Vizcarola Romero English Teacher! ¡El 0997366! ¡437! ¡Llamala ya! ¡Ay! ¡Ay! Home Edition, Home Edition no hemos hablado de Home Edition pero Home Edition nos trae una orden del 20% de descuento en todos sus trabajos fotográficos y de producción de televisión edición, cuando yo digo, tía, ruleta, tía. Home Edition, batería del ejército y Nicolás Augusto González, productor audiovisual, servicio de afirmación y fotografía. Si no estudias periodismo, ellos tienen un estudio donde puedes practicar tus notas de noticias y todo esto, ¿verdad? O tus coberturas, también, hazlas con Home Edition y te llevas ahora inmediatamente un 20% de descuento. Llámanos al 099 22 923 45 Home Edition. ¿Quién se lleva este premio? El número 13. Mientras más participas, más te crece la alegría, ¿verdad? Se trata de producción, díganlo yo. Mónica Carrasco. Mónica Carrasco se lleva este premio. Qué linda esa Mónica. Cómo ganan, cómo ganan mis queridos amigos aquí en Gila Ruleta Gila. La Cordina de Sauces 8, por supuesto. ¿Qué les parece? ¿Quieren otra cordina? El pueblo dice sí. Y el señor propietario, el cliente propietario me ha dicho pelito lo que el pueblo quiera. Eso le da la cordina de Sauces 8. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde quiere la cordina? ¿Aquí? 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 Allí. Allí. ¿Y la ruleta? ¿Aquí? ¿Aquí? Porque la cordina de Sauces 8 está ubicada allí, allí donde usted más viene. Justamente, justamente, en ese sitio del sabor espectacular que todo el país viene a visitarnos porque dicen, ¡ay, qué delicia! Miren esos platos. La cordina de Sauces 8, ubicada en la avenida Isidro Ayora, número 506, solar 10. Su número teléfono para pedidos en 097-98-211-52 y el 5-12-70-65, la cordina de Sauces 8. Y el número 16, el número 16 se lleva esta delicia de la cordina de Sauces 8. Desde ya, felicitaciones, 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 no tienes idea. ¡Ay, la delicia que te vas a llevar al paladar! ¿Quién cala? Daniel Montaleza. ¡Daniel Montaleza! ¡Se llama la cordina de Sauces 8! ¡Felicitaciones, Danielito! Que han expresado con tanto trabajo y todo eso, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que te salió redondita porque en la cordina vas a salir, pero pa' pelito lleno de placer. Queridos amigos, muchas gracias por su confianza y ya saben, no olviden sufrir. ¿Qué le pasa? Está tan emocionado, faltan los 40 dólares. Eso voy a hacer, pues. ¡Ah, ya! Pero antes quiero agradecer a nuestro público la gentileza que han tenido de confiar en nosotros. Recuerda que con un solo dolarito te puedes llevar 40 dólares, pero no te conformes con eso. Si tú haces mayor cantidad de depósitos, pues lógicamente vas a tener mayores oportunidades de ganar. Porque recuerda que únicamente participan 50 personas en cada ruleta. Deposita ya inmediatamente a nuestra cuenta de ahorros del banco de Guayaquil, 353154. Y aquí están nuestros números telefónicos para que vía WhatsApp nos envíes la papeleta, la copia de la papeleta o el recibo de la transferencia e inmediatamente coordinamos los números. ¡Ay, peligro! Y no puedo llamarte al primero que hay los números que vayas a depositar también al 0999573191 o al 09896297007. Y no te olvides, dame like, compárteme, suscríbete y tócame la campanita. ¡Vale esos 40 para tu casa! Y yo te digo, ¡gira, ruleta, gira! ¡Ay, queridos amigos! No se olviden que nuestro programa se vive todos los días sábados por nuestro canal de YouTube, el canal de Pelito Maraca. Maraca se escribe M-A-L-H-A-C-A. Ya sabes, si van a contrato del show de Pelito, pues indiscutiblemente pueden llamarme estos mismos números telefónicos, 0999573191. El show de Pelito Maraca. Humor, alegría, canciones en variados géneros. Tengo un espectáculo de recuerdo y un tributo a Juan Gabriel. ¡Sospirín! ¡Guau, guau! Veamos quién se lleva este premio. El número 19. El 1 con el 9 se lleva los 40 dólares. Número 19 se lleva los 40 dólares en esta segunda ruleta de este sábado. ¿De quién se trata? Angie Vilema. ¡Angie Vilema! ¡Angie Vilema! ¡Angie Vilema! ¡Felicitaciones! ¡Angie Vilema! ¿Priera vez que participa? Así es. ¡Hoy! ¡Qué lindo! Y se lleva ya 40 dólares. Miren qué entrada. Ella entró por la puerta grande. ¡Angie Vilema! ¡Felicitaciones! Y mira tú, ahí tienes ya viviendo la experiencia para que puedas seguir participando porque los premios fluyen y fluyen y cada día tenemos más auspiciadores con más premios para todos. Y si usted tiene un negocio y quiere participar, ya que nuestros números telefónicos tenemos una cotización espectacular. No tienes ni idea del apoyo que le brindamos a nosotros. Con decirte que nuestra publicidad es mucho más barata que la radio porque queremos servir de verdad. Es así como demostramos el amor y gratitud al pueblo que nos ha acogido siempre. Queridos amigos, hasta la siguiente ruleta. Conectense inmediatamente y ya les enviamos el link. Esto es decir, la ruleta Gira Softly Link. ¡Guau, guau! ¡Woo! ¡Gracias!